Yo creo que ya no hay más niños. Bueno, mis niños, el tema que vamos a ver es el verbo, número y persona, tiempos presente, pasado y futuro. Vamos a concentrarnos muy bien con este tema que vamos a ver. Bueno, primero que todo la palabra verbo quiere decir acción, para que lo entiendan mejor, ¿vale? 130, mi amor. Página 130. ¿Listo? Bien, voy a leer este primer párrafo que está acá, luego lo explico, ¿listo? Y ustedes también ahí con el libro van leyendo conmigo, ¿vale? Mientras yo voy leyendo, ustedes ahí en el libro van leyendo, ¿vale? Página 130. Dice, los verbos, o esperemos que Juanito ya, Juan ya ubicaste la página, mi amor. ¿Ya la ubicaste, mi amor? Listo, entonces voy a empezar a leer. Dice, los verbos son las acciones que realizan los humanos. Nosotros en estos momentos, ¿qué estamos haciendo, Valery? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Valery. Valery. ¿Me escuchas, Valery? Valery, ¿no me escuchas? Bueno, Juan, contéstame tú, mi amor. ¿Qué estamos haciendo ahorita en estos momentos? ¿Qué acción estamos haciendo? Juan, ¿qué acción estamos haciendo? ¿No me escuchan? Andrés. Niños, ¿no me están escuchando? Niños. ¿Señora, profe? Sí, señora. Bueno, ¿qué… Ah, ok. ¿Qué acción estamos haciendo en estos momentos, niños? Niños, ¿están ahí? Se salió. ¿Por qué me pasa nada eso? ¿Por qué me pasa nada eso? Hola, niños. Hola. Hola. Mis niños, es que me había sacado Zoom, entonces por eso pues salí. Hola, profe. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Los que acabaron de llegar en la página… Hola, mi amor. Los que acabaron de llegar en la página 130, la buscan en el libro, por favor. Vamos a empezar a leer. Ahorita yo estaba preguntando, pero yo no los estaba escuchando. Entonces, yo le estaba preguntando a Juan Chala para que me responda, ¿qué acción estamos haciendo en estos momentos? Estamos haciendo muchas acciones, ¿cierto? Pero entonces, Juan, dime qué acción estamos haciendo. ¿Alguna de las acciones que estemos haciendo ahorita? ¿O quién me quiere contestar? Leer, estudiar. Estamos leyendo, estamos estudiando. De hecho, estamos mirando también, ¿cierto? Estamos mirando. Estamos, en este momento estamos sintiendo. Hablando. Estamos hablando. Estamos escuchando. Estamos realizando muchísimas acciones, ¿cierto? En un solo momento. Pues resulta que esas acciones tienen un nombre. Y el nombre se llama verbos. Ustedes me hacen un favor y me repiten ahí. ¿Cómo es que se llaman? ¿Cómo se llaman esas acciones? Niños, no los escucho. Niños. Página 130. Página 130. Página 130. ¿Sí me escuchan, niños? Bueno, esas acciones, ¿cómo se llaman? Verbo. Verbo. Muy bien. Verbos. 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 Ahora vamos a ver. Sofé. Junk enhance… figurep out. Tióper, 최대al, Y un servidor again… Femenel hat 70. Fede que al baño… Fede que al baño… Fede que al baño… Estar 13. Está 13. No, ¿qué es lo que pasa? ¿Será el computador? ¿Me saca toda hora eso? ¿Será el computador? ¿Cierto que va a ser eso? Yo le voy a preguntar al coordinador. Buenos días, Cordy. Cordy, una preguntita. Es que yo estoy acá donde mi hermana y pues acá el internet es muy bueno. Aquí de hecho trabaja mi sobrino, que es el que de pronto me despeja esa duda. Puedo pensar que es el computador. ¿Qué es el micrófono? Hola, mis niños. Ya. ¿Otra vez la sacó Zoom, no? Ay, no, sí. Yo no sé qué pasa porque me está sacando Zoom a todo momento. Sí, y nosotros, y yo creo que a todos la escuchamos como algunas veces entrecortado y se queda congelada algunas veces. Sí, me pasó muchísimo. Y a veces la pantalla, profe, se queda tan negra. Imagínate. Y yo no sé si es cuando comparto porque eso parece que lo estoy viendo de esa manera, cuando comparto pantalla. No, profe, es que cuando tú compartiste la pantalla se dejó unos cuantos segundos o minutos, no sé, ahí, pero después te sacó Zoom. Por eso, por eso, pero pienso que debe ser cuando comparto, la verdad, no sé por qué me saca. Voy a intentar otra vez a compartir. Ojalá no me saque nuevamente. Listo. Entonces, me estaban diciendo. Sí, mi amor. Bueno, entonces, me estaban diciendo ustedes que lo que estamos haciendo en estos momentos es estudiando, leyendo, mirando, sintiendo, escuchando, respirando. Todo eso que yo acabo de nombrar son acciones. Estamos pensando, también estamos imaginando, muchísimas acciones podemos hacer en un momento. Entonces, esas acciones se llaman verbo. Ese es el tema que vamos a ver en el periodo, verbo. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a leer en el primer párrafo que está en la página 130. Los que tienen el libro lo pueden ir leyendo. Y yo voy leyendo también. Mientras yo voy leyendo, ustedes me van siguiendo la lectura, ¿vale? Entonces, dice. ¿Ya pueden ver la pantalla compartida, niños? No, profe. Bueno, entonces, vamos a esperar. No, profe. Estoy congelada. No, profe. Solamente dice Sandra, Patricia, Lozano. Lozano ha empezado la función de compartir la pantalla. Ahora sí ya miramos la pantalla. Ahora sí ya. Bueno, mi amor, entonces dice así. Los verbos son las acciones que realizan los humanos, los animales o las cosas. Estos muestran, bueno, aquí dice cosas. Sabemos muy bien que una cosa pues no tiene vida, ¿cierto? Si cogemos un lapicero, pues no tiene vida. Pero si nosotros le designamos, ejemplo, si decimos el lápiz está manchando, ¿sí? El lápiz, el lapicero está, está roto. Bueno, en este caso roto, perdón, roto no es un verbo. Pero si le designamos una acción a esa cosa, entonces ahí, ahí en ese caso sí valdría que se está realizando una acción, ¿sí? Bueno, voy a volver a leer acá. Los verbos son las acciones que realizan los humanos, los animales o las cosas. Estos muestran quién realiza la acción y cuántas personas la realizan. Lee los siguientes textos y observa la tabla. Bien, entonces, donde dice estos muestran quién realiza la acción y cuántas personas la realizan. Entonces, eso es lo que vamos a ver el tema de hoy. Persona y número. O sea, quién realiza la acción, ¿sí? Y cuántos. Si uno o todos o muchos, la cantidad, ¿vale? Entonces, aquí dice el número del verbo. Vamos a ver qué es número del verbo. Entonces, los verbos están en singular, así se dice, singular, cuando una persona es la que está realizando la acción. Ejemplo, si yo digo Samuel está estudiando, solamente, solamente estoy diciendo que Samuel está estudiando, nadie más. Entonces, en este caso, es el número del verbo, es, se llama singular. A ver, me repiten todos. ¿Cómo se llama? Sí. Singular. Singular. Eso. Muy bien. Singular. Singular. Vale. Ahora, cuando yo diga, cuando, y si yo digo, Samuel y sus amigos están estudiando. Estoy nombrando varias personas, ¿cierto? A Samuel y a sus amigos. En este caso, se llaman los verbos en número plural. ¿Cómo se llama? Todos repitan, por favor. Plural. Entonces, aquí dice, vamos a seguir leyendo en el libro, o si no, aquí en la pantalla. Listo. Profe, alguien ingresó que tiene Juan Pablo. Sí, eso, yo pensé que era Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué? Osorio. Juan Pablo Vargas. ¿Franco? ¿Será Franco? Sí, yo también pensé, pero. Todavía está ahí, no lo encuentro. Cuando yo vi Vargas y yo, ¿qué? Ahora él se puso Vargas. Bueno, de pronto es que el papito, no sé, vamos a estar. Bueno. Está pegando. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. Los que tienen el libro, pues van leyendo, ¿vale? Viste para que tú lo dejas, dejarás entrar. No, ya lo sacaste, creo, o se salió, no sé. Quién sabe, vamos a ver. Bueno. Listo. Acá dice, entonces, volvemos a repetir, ¿vale? Los verbos están en singular cuando una sola persona, ser o cosa, realiza la acción. Aquí hay un ejemplo. Yo escribí, tú cantas, eso rueda. Listo. Ahí esos ejemplos indican que está realizándose la acción una sola persona. ¿Me están escuchando, niños? No, un segundo la sacó y se volvió a Zoom como de un segundo. Hola, mis amores. Hola, prof. No sé qué le está pasando a Zoom allá en su internet. ¿Por qué? Sí. Está muy complicado, ¿no? Sí, estoy viendo que esto está muy complicado. Ay, Dios mío. Bueno. Vamos a intentar otra vez. Bien. Entonces, estamos hablando del número del verbo, ¿cierto? Que hay dos números del verbo, singular y plural. ¿Cuántos verbos hay, niños? Perdón, ¿cuántos números del verbo hay? Me dicen, por favor, ¿cuántos números del verbo hay? Hay dos. ¿Cuántos? Dos. Listo. ¿Y cómo se llaman? Singular y plural. Muy bien. Muy bien. Singular es cuando yo solamente me refiero a una sola persona, a una sola cosa, ¿sí? Que está realizando la acción. Si yo digo, yo escribí, tú escribiste, él escribió, me estoy refiriendo a una sola persona, ¿sí? Pero si yo digo, ustedes escribieron, ellos escribieron, nosotros escribimos, ahí nos estamos refiriendo a muchas, ¿a muchas qué? Personas, ¿cierto? Personas. Personas. Ajá, entonces, en ese caso se llama el número del verbo plural. ¿Bien? ¿Bien? Ahí quedó claro en cuanto al número del verbo. Existen dos números del verbo que se llaman plural y singular, ¿listo? Ahora aquí en pantalla, creo que ahí en el libro lo tienen, ahí está, debajito, dice la persona del verbo. Ya miramos el número del verbo, ahora vamos a ver la persona del verbo. ¿Y qué es la persona del verbo? Sí, ya pueden ver la pantalla compartida, niños. Bueno, entonces, la persona del verbo señala quién realiza la acción, quién la hace. Entonces, aquí en esa franja que ustedes ven de color azul, las primeras palabras donde dice persona del verbo, ¿ya la encontraron? Persona del verbo, persona del verbo, entonces, cuando dice persona del verbo, se refiere que son pronombres, en este caso, yo, tú, él, nosotros, bueno, aquí dice ella también, él o ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Eso se llaman personas del verbo, personas del verbo, aquí en la parte donde están las primeras palabras al lado izquierdo de la tabla, dice primera, segunda, tercera, luego dice primera, segunda, tercera. Cuando se indica solamente a una sola persona, en este caso, primera persona soy yo, segunda persona eres tú, tercera persona es él o ella. Vuelve en plural, cuando se nombra en plural, o sea, varias, primera persona nosotros, ¿por qué primera persona? Porque me estoy incluyendo, segunda persona, ustedes, porque estoy señalando, y ellos y ellas también son en plural y se nombra en tercera persona, a ellos o ellas. En esta tablita está explicando cuándo son los verbos, el número, el número del verbo y en persona del verbo, aquí en esta tablita para que tengan en cuenta esta tabla. En esta tabla están nombrando las personas del verbo y número del verbo. ¿Cuántos números del verbo hay? Ahí están, dos, ¿cierto? Singular y plural, ¿listo? Más adelante vamos a ver actividades para que entiendan un poco mejor, ¿vale? Lee, Sarita, lo que está, el párrafo que está debajo de la tabla, por favor, Sarita, léelo. ¿Cuál es el párrafo? El texto que está debajo de la tabla, mi amor, donde dice los verbos, los verbos. Bueno, los verbos tienen el mismo número y personas de los sujetos, objetos. Los que se refieren, observan al ejemplo. El ejemplo. Entonces todos van a hacer, gracias, Sarita. Todos van a observar el ejemplo. Dice, entonces vuelvo a repetir lo que leyó Sarita. Hola, profe, ¿me escuchas? Hola, mi amor, sí. Sí, mi amor, acabaste de entrar, ¿cierto? Les. Les vamos. ¿Vas? Ay, a ver, a ver. Sí, señora. Bueno, mi corazón, vas a buscar la página 130 del libro Sabia, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿vale? Que se trata del verbo, número y persona, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿vale? ¿Vale? Bueno, entonces, aquí lo que leyó Sara en la parte de abajo de ese cuadro, vamos a repetirlo. Dice, los verbos tienen el mismo número y persona de los sujetos a los que refieren, a los que se refieren. Ejemplo, si yo digo, yo hablo, primero, ahí estoy nombrando primero que todo la persona. ¿Quién es la persona? Yo, ¿cierto? Yo. Y si digo, hablo, que estoy haciendo la acción, estoy diciendo que está en número singular. ¿Por qué? Porque solamente soy yo la que está realizando la acción. Si yo digo, nosotros hablamos, ¿cuántos están realizando la acción? Sabemos que... Varios. Varios, pero no sabemos la cantidad, ¿cierto? En ese caso... Varios o de pronto más de dos. Ajá, muy bien, más de dos, pueden ser más de dos. Entonces, en ese caso se llama plural. Y ese nosotros, la palabra nosotros, se llama persona del verbo, ¿vale? Aquí hay un ejemplo, dice, el gato maúlla. ¿Cuántos gatos hay ahí? Uno. Uno no más. Porque el gato maúlla. Uno no más, ¿cierto? Uno porque no dice nosotros. Ajá, entonces. Si solamente es uno, en número del verbo, ¿cómo se llamaría? ¿Singular o plural? Singular. Singular, muy bien. Listo. Y aquí dice, el gato maúlla, sabemos que se está nombrando a una, en este caso no es persona, es un animal. Pero como se llama así, persona del verbo, sabemos que lo está ejecutando, está en tercera persona. Si lo pueden ver ahí en la tabla, cuando yo digo él o ella, se refiere a una tercera persona. No es que persona sea el gato, porque el gato no es una persona, es un animal. Pero en este caso, se está refiriendo a tercera persona. ¿Por qué? Porque estoy diciendo él o ella, ¿sí? No es que yo lo señale, sino que realmente él o ella es en tercera persona. ¿Vale? Y maúlla, pues es el verbo. El verbo maullar, es una acción. Porque como es una acción, ¿sí? Entonces ya lo sabemos que su nombre es un verbo. La palabra es así, verbo. Ahí hay un dibujito con un pequeño texto y me está pidiendo que observemos, nos está pidiendo que observemos algunas características de los verbos. Entonces, lo que yo les estaba indicando en el primer momento de la clase, que nosotros podemos hacer muchísimas acciones en un momentico, ¿sí? Entonces, vamos a observar cuántos, cuántos verbos hay en ese texto. Dice, En este caso, cogió, golpeó, que ustedes pueden verlo, está en sombreado amarillo. Ese cogió, golpeó, pudo, vino, estaban mirándose. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas palabras? ¿Quién me puede decir, por favor? Verbos. Muy bien, se llaman verbos. ¿Listo? Entonces, esa es una de las características. Y dice aquí al frente, en este corchetico que ustedes ven al lado derecho, que está en medio del texto y el dibujo. Dice, los verbos están en tercera persona. Esa es una de las características de estos verbos, porque lo está diciendo, está nombrando que lo está haciendo, o sea, en este caso lo está haciendo el elefante, o sea, él. Y en este caso está en tercera persona del singular. ¿Por qué singular? Porque solamente el elefante es el que lo está haciendo. Igual que los sujetos a los que se refieren. El elefante, la pared. Abajo dice, los verbos están en tercera persona del plural, que es el texto que está abajo. Abajito, el último texto del elefante, donde dice, allí estaban, estaban los dos artistas cara a cara, mirándose. Aquí se refiere a varias personas, pero en este caso me está diciendo que son dos. Por lo tanto, es plural. Aquí abajo, en esta parte, ahora me van a indicar en qué tiempo están los verbos. ¿En qué tiempo? Los verbos están en tiempo presente, en tiempo pasado y en tiempo futuro. Pero vamos a leer. Andrés, Andrés, ¿me ayudas a leer, por favor, donde dice, los verbos, ahí donde sombré? Ay, profesor, es que como usted me enseñó el contrato, también fue una situación a la DCO, para una DCO, y vuelvo a hablar con todo el destino. No te entendí, mi amor. Andrés. Bueno, entonces, aquí donde dice. Señor, profesor, allá el alón. Alón, listo, listo. Los verbos indican el tiempo, en el que ocurre la acción y el proceso. O el estado que espera. Muy bien, gracias, Andrés. Entonces, me dice que los verbos, gracias, mi amor. Entonces, me dice que los verbos indican el tiempo en el que ocurre la acción. Si fue en el proceso o el estado que se está expresando. Más adelante vamos a ver cuáles son esos tiempos. Luciana, ¿me lees, por favor, la primera viñetica que tú ves ahí con el puntico negro, por favor? Los verbos en el tiempo presente explican qué hace alguien ahora, creo. Muy bien. Ese creo es un ejemplo de un verbo, del verbo creer, ¿sí? Ahí donde dice, creo, es porque lo está haciendo en ese mismo momento presente. ¿Qué estamos haciendo en este mismo momento? Estamos estudiando, estamos escuchando, estamos mirando, estamos observando, estamos, de pronto, sí, estamos leyendo. Todo eso se está haciendo en un tiempo presente, o sea, lo que se está haciendo ahora. ¿Cómo se llama ese tiempo? Niños, ¿me dicen, por favor? Se llama presente. Presente, muy bien. Listo, gracias. Juan, me ha ayudado. Presente, muy bien, dime. Bueno, mi amor, tranquila, mi amor, si quieres ve y te echas agüita, no sé, que la mamita te dé alguito para el dolor, ¿vale? Profesor, solo quedan dos minutos. Bueno, voy a terminar de explicar el tiempo presente, luego seguimos con el pasado y abrimos con una pausa activa, ¿vale? Bueno, esto es lo que yo les estaba diciendo sobre los verbos en tiempo presente. Presente es lo que estamos haciendo ahorita, en estos momentos, en este mismo momento. Eso se llama presente. Dice, los verbos en tiempo pasado, ahora vamos a hablar sobre el tiempo pasado, explican qué hizo alguien antes. Aquí hay un ejemplo, dijo, ¿sí? Quiere decir que lo hizo ya en verbo, en un tiempo pasado. No sabemos si lo hizo ayer, si lo hizo anteayer, si lo hizo la semana pasada. Sabemos que lo dijo, ¿cierto? En este caso se llama pasado, tiempo pasado. ¿Cómo se llama ese tiempo? Pasado. Si nosotros decimos, ayer tuvimos clase de matemáticas, ¿se hizo en tiempo pasado o presente? Pasado. Pasado, eso se llama tiempo pasado. Pasado. Muy bien. Ahora, pasado. Muy bien, pasado. Entonces, en futuro, ¿qué pasa con los verbos en tiempo futuro? Es lo que se va a hacer, ¿sí? No sabemos cuándo, pero se va a hacer. A veces se puede planear, ¿sí? Entonces, dice, los verbos en tiempo futuro explican qué hará alguien después. Entonces, aquí hay un ejemplo. ¿Cómo se llama este ejemplo que yo voy a, aquí, a, 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 a cambiar de color? Ya. Futuro. Llamaré. Rojo. Llamaré. Llamaré. O sea, es un verbo en tiempo futuro, ¿sí? No sabemos cuándo lo vamos a hacer. A veces lo podemos planear, pero cuando se, se, se pronuncia de esa manera, se dice que está en tiempo futuro. Llamaré. Estudiaré. Jugaré. Leeré. Es lo que voy a hacer después, ¿sí? Entonces, niños, antes de que se acabe el minuto, me dicen cuántos tiempos...